Hola, solo te llamo para decirte que tenemos que terminar. Lo nuestro no puede ser. Adiós. Yo sé que es difícil para ti, todo lo que estás pasando. A veces ya no quieres ni vivir, piensas que estás acabado. Pero hoy hermano te quiero decir, que alguien te está llamando. Tu corazón le tienes que abrir, para que él tome el mando. Sé que cosas difíciles hoy estás pasando, pero tienes que entender que Dios te está llamando. Todo lo que pasa él lo tiene controlado, pero las cosas malas tienes que dejar a un lado. Mira que él te manda que te esfuerces, seas valiente. No te manides más, es porque yo estaré contigo. No es palabra del Señor muy verdadera, mi amigo, pero tienes que creer de corazón esto que digo. Yo sé que es difícil para ti, todo lo que estás pasando. A veces ya no quieres ni vivir, piensas que estás acabado. Pero hoy hermano te quiero decir, que alguien te está llamando. Tu corazón le tienes que abrir, para que él tome el mando. Ven y tómale, fuerte su mano, no nos sueltes ni a bloques, porque él es Dios soberano. Ven, abrázalo, sienta su fuego, porque tú eres la básica y él es tu alfarero. Ven, conoce, hoy su presencia y verás que como hoy no existe otro en el planeta. Ven, alábalo, por su grandeza, por su gran magnificencia y misericordia nueva. Yo sé que es difícil para ti, todo lo que estás pasando. A veces ya no quieres ni vivir, piensas que estás acabado. Pero hoy hermano te quiero decir, que alguien te está llamando. Tu corazón le tienes que abrir, para que él tome el mando. Tienes oportunidad, vamos para adelante. No mires hacia atrás porque contigo va gigante. Que pase lo que pase, él te cubre con su sangre. De Dios tu hipoteza y caminó para no quedarse. Pero tienes que dejar que él sea el dueño de tu vida. Como la vida o eso con boliada en aquel día. El Señor da la victoria, venga a mí tu corazón. Si te van a hacer la roga, te dará la salvación. Geto Blast Records, este es Nelo. Haciéndote un llamado, que viene de parte del Señor. Abre tu corazón, porque él te está llamando. No pierdas más tu tiempo. Escúchalo. Oiga, 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 oiga.